Adelante, Trasporguei Cayó en esta parte de aquí, ¿no? Ah, no, mami Pero por aquí va a salir ahorita el del Paracaídas Miren Este cayó yo creo en Traspormex No, mami No, Traspormex está aquí Cayó a la escala No, pero al Paracaídas Yo pienso que cayó ahí en Traspormex Si Voy a ponerle falla todo, güey Un pinche pájaro, yo Cochila Ya está saliendo, güey Ahí está saliendo, güey Ahí está saliendo, güey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, mami A ver, regresenle, regresenle No, mami Madre No, mami